Bueno, primer intento, saltando, ¡eh! Bueno, ahora es mi turno, saltar allá. ¡Lo logramos! Bueno, llegamos al de Viola Colondrinas, aquí en Valle de Ángeles. Para los que nos conocen, tienen que venir con los que van para Valle de Ángeles. Pasan a Santa Lucía, agarran un desvío a mano izquierda. Y ahí va a estar el desvío de las Colondrinas. Tenemos que dejar el carro en la entrada y tenemos que caminar por lo menos 30 minutos. 30-40 minutos para llegar a la Colondrina. Aquí vamos en camino hacia la Colondrina. Andamos con Gerson, andamos con Luis, andamos con Darwin. Son aproximadamente 30 minutos, 40 minutos para llegar hasta la Colondrina. Así que les enseño cómo es el trayecto aquí. Bueno, aquí tenemos que bajar este desvío aquí para llegar a la Colondrina como una plancha aquí. La verdad, yo es la primera vez que vengo a la Colondrina. Pero se mira súper cool ahorita. Les muestro cómo se mira allá abajo. Estamos en la Colondrina ahorita. Se mira súper, súper cool. Está la primera miradora que ustedes ve. Es como una plancha. Ahorita les muestro cómo se mira aquí. Y resumiendo, solo se tardan 20 minutos, 60 minutos para llegar aquí caminando donde dejan el automóvil, donde dejan el carro. Y llegamos aquí. Y disfruten la vista que les voy a dar ahorita por medio del video. Es un lugar bien instagramer. Aquí la verdad, la gente viene a tomarse las fotos. Aquí está Darwin. Saludos Darwin. Hola, ¿qué tal? Eso. El gran Herson. Saludos. Luis y el Herson estrenando la camisa de Jungle Outdoor. Bueno, ahorita vamos para la cascada aquí que queda en la Colondrina, también en Bahía de Ángeles. Así que ahorita vamos para allá. Bueno, nos toca caminar esta cuesta aquí. Creo que es la única que hemos tenido ahorita. Aquí en Angolondrinas. Vamos para el río ahorita. Contándoles un poquito la experiencia que he tenido hasta ahora, a mitad de camino hacia la cascada, se siente como que estuviéramos a otro país. Lo que es, el clima está fresco. Los árboles tapan todo, no hay sol. Y eso se agradece al momento de que anda caminando. Está super cool. La verdad, se lo recomiendo. Si ustedes no han venido y también que vayan a Instagram, que si posiblemente ustedes están viendo este video después de subirlo, hay fotos de Instagram en este lugar. En Angolondrinas. Estamos cruzando este río que está aquí en Angolondrinas. Nosotros venimos bajando desde allá. Venimos bajando hasta aquí. Y quiero probar el agua. Yo soy de San Pedro Azul. Y allá el agua es caliente. Ay, pero aquí está al lado de esto. Está super helado. Seguimos caminando aquí. Esto está super estrecho. Espero lo pueden ver en mis pies. Está super estrecho. Aquí anda personas. Vamos a ver qué tal. Bueno, yo creo que vienen o van. Vamos a ver. Pero miren, ahorita se siente bastante fresco. Buenas tardes. Buenas. Está al lado del agua, va. Está rica. Está rica. Está rica. Está rica, está rica. ¿No les hace? ¿Son de Tegucigalpa ustedes? Sí. Ah, ok. Ya están acostumbrados. Bueno, oficialmente llegamos a la cascada. Terce & Darwin. Llegamos, ahora vamos a tener que cruzar. Para verla bien. Ahorita vamos a verla. Bueno, primer intento. Saltando. Ey. Bueno, ahora es mi turno. Saltar allá. Lo logramos. Llegamos a la cascada. Ahorita vamos a ver cómo se mira. Qué impresionante está esto. La gente bañando ahí. Esta agua está super larga, así como aguantan. Pero, aquí estamos ya. En la cascada. Está super hermosa. Calculo que tiene unos 20 metros. Por ahí. Con esta vista que tenemos acá atrás, nos despedimos con este video conociendo las colondrinas aquí en Valle de Ángeles. La verdad, de mi opinión, como primera vez. Se lo recomiendo. Un lugar para venir con amigos o familia. Es así. El agua es super helada. El ambiente es bien fresco. El clima aquí es bien fresco. Así que, esa es mi conclusión. Así que, esa es mi conclusión. A ese lugar, les doy la verdad un 10 de 10 de experiencia. Ustedes pueden venir aquí a disfrutar con familia y amigos. Y no olviden suscribirse al canal. Acuérdense que vamos a estar viendo videos nuevos, contenido nuevo. Igual, no olviden de seguirme en Instagram. Ahí también subimos historias. Subo fotos del lugar donde voy. Y también pido recomendaciones de lugares para visitar. Así que, con esta vista de acá atrás, nos despedimos. Nos vemos en la próxima aventura.